El congreso es el cuarto congreso ontológico de la Universidad de Sonora. Se va a llevar a cabo los días 6, 7 y 8 de septiembre. El objetivo de este evento es que los estudiantes puedan reforzarse en todas las áreas que se llevan a cabo aquí en la universidad con temas muy innovadores, muy actualizados y sobre todo que son representados por ponentes de alto nivel. Una constante actualización para estar reforzando conocimientos y así crear como una cultura más de que se sigan actualizando siempre. Nosotros queremos poner en alto la carrera de ontología, a los estudiantes como tal, que nosotros salgamos de aquí como profesionistas que realmente estemos preparados.